...un 87,2% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2,75% en Córdoba y el 2,1% en Jujuy. Tres provincias no han confirmado casos en la fecha de ayer. El total de casos confirmados en la República Argentina es 206.743, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos por día en los últimos 7 días es de 5.618. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes es de 456 casos. Tenemos 7,2% de los casos confirmados dentro del grupo de trabajadores de la salud. 3.863 las personas fallecidas por coronavirus en el país, con una tasa de letalidad que se mantiene en el 1,8%. La tasa de mortalidad cada millón de habitantes por coronavirus es de 84 personas. La edad mediana en esta situación es de 75 años. El 55,5% de los casos tiene origen comunitario. Tenemos transmisión comunitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en Neuquén Capital, Plotier y Centenario, en Río Negro, en General Roca, Chipoleti y Bariloche. Tenemos en Mendoza y el Gran Mendoza, en su capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. En la provincia de Santa Fe, en Rosario y el Gran Rosario. En Jujuy, en Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro. En La Pampa, en Santa Rosa, Catriló y Macachín. Y se agregan como áreas de transmisión comunitaria, Córdoba Capital, Río Gallegos en Santa Cruz y Río Grande en Tierra del Fuego. Las 24 provincias han confirmado casos. 100.150 casos confirmados internados en terapia intensiva, 84% de ellos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establecimientos de la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es del 55,5% a nivel nacional y del 65% de las camas en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato son los recuperados. 2.827 en la fecha de ayer suman un total de 94.129 y representan el 45,5% del total de los casos confirmados. 434.939 los casos descartados, el 99,8% de ellos a través de exámenes de laboratorio. Informamos que la cantidad total de test de PCR que se han realizado en el país hasta la fecha son 760.746, de los cuales 12.839 se realizaron en la jornada de ayer. Y esto nos permite alcanzar una cantidad de test realizados por millón de habitantes de 16.765, con un porcentaje promedio de positividad del 32,26%. A nivel internacional lo que observamos son 17.918.000 casos confirmados, 257.000 en la jornada de ayer. América representa el 53,7% de los casos a nivel global, con 9.630.000 casos y 153.000 diagnósticos en la jornada de ayer. Con respecto a la prevalencia en América, el 2% son casos de Argentina, 28,1% de Brasil y el 47,6% de Estados Unidos. La tasa de letalidad a nivel global y a nivel americano es del 3,8%. Agradecemos a los trabajadores de la salud por la atención que brindan a los pacientes, la información brindada para poder adaptar el plan de respuesta sanitario nacional al coronavirus y comunicar con transparencia para generar confianza. Pensando en estos últimos días y en cómo se fue transformando el número de casos y las provincias que fueron aportando casos, fíjense que de los 4.824, AMBA tiene el 87%, Córdoba y Jujuy aportan al menos el 2%, lo mismo que de las personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, los 1.150, 84% están AMBA. En Río Negro hay 42 personas internadas en terapia intensiva, en Mendoza 26, en Jujuy 28. La letalidad sigue estable, el porcentaje de ocupación a nivel nacional y a nivel AMBA no ha tenido grandes variaciones, 55.5 y 65%. Y ese porcentaje de positividad promedio de 32.26 en el día de ayer fue 47, en la ciudad de Buenos Aires 46.4, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 56 y en el resto del país 30.8. Y cuando desagregamos ese resto del país es a expensas de Jujuy con el 40% de positividad, de Mendoza con el 40% de positividad, Neuquén también 40, Río Negro 47 y Santa Cruz tiene cerca del 70%. Estas son las jurisdicciones con las que estamos trabajando intensamente para poder expandir la búsqueda activa de casos que pueden tener coronavirus. Teniendo en cuenta los test por millón de habitantes, se han superado los 16.700 y también aumenta de a poquito, pero aumenta el porcentaje de recuperados. Ya estamos en el 45.5 de todas las personas que han tenido COVID-19 que se han recuperado y han superado la infección. En el día de ayer estuvimos desde el Ministerio de Salud de la Nación acompañando al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y al municipio de Lomas de Zamora, en Fiorito, en el barrio La Cava, en un operativo de detectar con un compromiso inmenso como siempre del municipio y de también el barrio, de las organizaciones sociales, de voluntarios y voluntarias de las universidades y de la administración pública nacional, trabajando no solamente en ese buscar, testear y cuidar casa por casa a los contactos estrechos de los casos confirmados y buscar a las personas que constituyen grupos de riesgo para poder brindarles información y monitorear cómo están, sino también haciendo un estudio serológico del barrio para evaluar la circulación en el barrio y seguir trabajando y tomando decisiones en función de esa situación. Así que aprovechamos nuevamente para reconocer el trabajo de las organizaciones sociales, de los curas villeros, de los voluntarios y de las voluntarias, y esa organización barrio a barrio para poder dar respuesta a esta situación y organizarse de esta manera. Y en relación a dos o tres mensajes también grandes, pensar por la positiva, pensar una provincia como Chaco, que inició muy precozmente la circulación, que ha tenido impacto en su personal de salud, que ha tenido momentos difíciles, en este momento ha logrado amesetar la curva, esa organización y ese trabajo en conjunto. En este momento Chaco no figura entre los cinco primeros provincias que aportan casos y estuvo durante mucho tiempo en esa situación, su porcentaje de positividad en el día de ayer fue 16.2, así que un mensaje de aliento a las provincias que están en este momento transitando la situación de más casos, el saber que todas las medidas que estemos tomando hoy, tanto el equipo de salud, las autoridades como la comunidad para cumplirlas, van a tener resultados en unas semanas. Así que es el momento de redoblar los esfuerzos y de pensar esto, pensar que todas las acciones que tomemos hoy se van a ver en una semana, así que realmente reorganizando el sistema y la respuesta es realmente posible que se pueda disminuir la transmisión, disminuir los casos, disminuir la atención del sistema de salud, así que en ese sentido compartir experiencias que después de mucho esfuerzo están dando resultados nos parece que es importante. Y en relación a las reuniones sociales, también ir por la positiva, contarles que nosotros estamos seguros que hay un porcentaje muy importante de la población que está preocupada, que tiene incertidumbre, que tiene miedo y que está esperando las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional y de las autoridades sanitarias locales para tener herramientas para saber qué hacer. Y en ese sentido, todas las recomendaciones que emanan del Ministerio de Salud, de la Nación, con el consenso con los expertos y el trabajo con las jurisdicciones, es que la principal causa en este momento, tanto en AMBA como en el resto del país de los conglomerados, son las reuniones sociales. Eso obviamente no quiere decir que alguien quiera generar un brote, sino que por subestimar los síntomas o por no percibir el riesgo, se pueden generar esas situaciones en este momento y que esos son los ámbitos en los cuales es más difícil cumplir con las recomendaciones. Contarles que en las áreas que están en aislamiento, social preventivo y obligatorio, nunca estuvieron autorizadas las reuniones sociales, el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana, nunca estuvieron autorizadas desde el 20 de marzo las reuniones sociales y no han sido solicitadas excepciones por las autoridades ni de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni de la Provincia de Buenos Aires para realizar esas reuniones. Lo que se hizo ahora fue informar a todas las jurisdicciones que el motivo de los brotes que están sucediendo en los lugares donde no había casos y ahora hay, son fundamentalmente ese tipo de reuniones y que el riesgo que suceda en los lugares donde todavía no hay, justamente son ese tipo de reuniones. Pensar que no nos va a pasar es un error y es una lección aprendida que estamos viendo no solo en Argentina, sino en el mundo y es por eso que nuestra responsabilidad es informar que esa es la situación de más riesgo para tener brotes y poner en riesgo todo el esfuerzo y todo el logro que venían teniendo hasta ahora. Así que en ese sentido lo que se recomienda no hacer son reuniones sociales y familiares en lugares cerrados, en domicilio, más allá de los convivientes. En los lugares donde hay dispo, donde están autorizadas actividades en restaurante, en bar o en diferentes aspectos recreativos o deportivos, con un protocolo y con una acción de control de esos protocolos, las provincias lo van decidiendo. El problema, y eso es lo que queremos informar, sabiendo que la mayoría de la población está esperando esta información para cuidarse, es esto. Son las reuniones sociales donde con amigos, con amigas, no usamos el tapabocas y estamos comiendo, nos acercamos, por ahí compartimos un vaso. No solamente no percibimos el riesgo porque no tenemos síntomas o tenemos muy pocos síntomas, sino que tampoco lo percibimos porque tenemos esa confianza y esa cercanía. Por último, no naturalicemos los números, cada caso es una persona, cada persona internada en terapia intensiva es una persona y cada persona que fallece es una familia y es un dolor muy, muy grande que cada cosa que hagamos ahora puede minimizar que mañana tengamos más casos. También queríamos hoy aprovechar este momento para poder tener algunas reflexiones desde una visión antropológica sobre esta situación y lo que nos viene pasando en Argentina y en el mundo. Hola, gracias. Sí, bueno, yo pienso que vos estás en casa cuidándote, estás en cualquier lugar del país porque la pandemia, como escuchamos, está en todas las provincias tomando las medidas de precaución, de cuidado, con el distanciamiento, con el barbijo. Y bueno, eso después de tantos meses de pandemia genera cansancio, genera estrés, genera fatiga, genera distintos tipos de malestares que pueden llevar al enojo, pueden llevar a distintos tipos de reacciones emocionales. Y junto con eso aparecen una serie de actitudes que tienen que ver con supuestamente informar o generar opiniones que buscan provocar ciertos daños justamente en esas emociones cansadas. Y generar lo que, bueno, yo en algunos trabajos llamé las mitomanías, que son como pequeñas frasecitas que se intentan meter en la cabecita de los argentinos y de las argentinas para que nos confundamos frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, minimizar la pandemia fue desde el principio una acción que se dio en distintos lugares del mundo y quizá también en la Argentina respecto de, bueno, esto es un aire IP más, acá no pasa nada, acá se está exagerando, los jóvenes nunca jamás mueren de COVID-19, falso. Las mitomanías tienen esa peculiaridad. Siempre, a veces son falsedades absolutas, a veces son medias verdades, una media verdad es otra forma de la falsificación. Pero van, lo que intentan es ir taladrando la cabecita de los argentinos para hacerles más difícil la lucha contra la pandemia. Por ejemplo, la idea muy expandida entre algunas de las acciones de este tipo de instalar casi un relato infantil, un cuento para niños de que hay alguien que se ve beneficiado con este desastre. Sí, al gobierno le vino espectacular que haya una pandemia o cosas por el estilo, donde se supone que hay un malo que quiere que atravesemos esta situación. Todo esto se ve sintetizado también en la cuestión de colocar a la cuarentena o a las medidas de cuidado como las culpables del malestar. Cuando el malestar está provocado por la pandemia, es como si un hijo chiquitito le dice a la mamá o al papá, estoy podrido de usar pullover. No, estás cansado del invierno en todo caso, el pullover es lo que hay que usar cuando hay invierno, digamos. Pero la idea de estoy harto de la cuarentena, estoy cansado de la cuarentena, no aguanto más la cuarentena, en realidad lo que no aguantas más es la pandemia. La pandemia es muy difícil de aguantar porque se hace larga, se estira, se estira. Entonces me parece que es importante que cuando estamos en una situación de tanto estrés cuidándonos, tratando de cuidar a nuestros familiares, sabiendo que nos podemos contagiar, que se contagian familiares nuestros y que los queremos cuidar, en ese contexto es crucial intentar estar lo más reflexivos posibles y tener cuidado con lo que se presenta como información ante nuestros ojos. Porque hay acciones, como decía, que están destinadas a lastimar, a lastimar la calma, a lastimar la paciencia, a lastimar las situaciones de dolor y obviamente cuando una acción está destinada a lastimar es lo contrario de las acciones de cuidado, que son las que tenemos que enfatizar en esta etapa. Nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio. Bueno, busquemos la verdad. La verdad es curativa. Si los casos son estos, si los fallecidos son estos, si los recuperados son estos, si el avance de la ciencia en la lucha por descubrimientos y formas de abordar la cuestión de la pandemia avanza de esta manera, saber eso es poder tener una reflexión, poder generar calma en un contexto de enorme incertidumbre. Lo único que puede generar certidumbre es producir información cuidada, verdadera, clara y transparente. Tengamos cuidado realmente de quienes tienen acciones que lastiman, tergiversando la verdad, como es en el caso de las reuniones sociales que acaba de explicar Carla. Estaban prohibidas en una gran parte del país donde había transmisión comunitaria y se tomó una restricción temporaria allí donde no hay transmisión comunitaria para evitar que la haya, para cuidar a la gente. Cualquier acción que se tome cuando alguien quiere lastimar siempre se considera negativa. Y si se toma la contraria también se va a considerar negativa. Cuidémonos de estas actitudes. Es otra forma de cuidar nuestra salud y de cuidarnos del avance de la pandemia. Muchas gracias. Sin lugar a dudas es un momento clave, es un momento de incertidumbre. Y desde acá, desde el Estado Nacional, desde el Ministerio de Salud, desde este reporte, nuestro compromiso es informar, es decir, la situación que está pasando y desde el consenso generar las recomendaciones. Muchas gracias.